Los giros de Nuevo León, véngase papá, vámonos Mi madre, voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomé La vida se está acabando, y temo que me abandone Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Música Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Música Si no yo ahorita anduviera, como la pluma en el aire Música Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Ay, que es el tema, por el amor a mi madre Con servidores, los giros de Nuevo León Y avanzamos, avanzamos con más temas Para toda la gente que está por ahí Saluditos para la gente de Michoacán De San Luis Potosí, de Guadalajara También para la gente de Mazatlán El 3 de octubre, nos vemos por allá en Mazatlán Sinaloa, claro que sí Y avanzamos con más temas Saluditos para este tema Dos horas de abarazos para todos ustedes Y dice así Música 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 Las áridas regiones de la América del Norte Música Se agarraron a balazos policías y ladrones Con Julio, Bilbo y Dimacos Música Habían robado la hacienda del papá de la muchacha Música Música Burlaron a los sheriffes que andaban de mala racha Música Llegaron los muchachos y a todos dieron pelea Música 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 Por tamaños, pistolones, les ganaron los muchachos Música 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 Pero el jefe de la banda se peló pa' la frontera Música Música Muchacho más sabroso también tiró su pistola Música 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 El que dirigió la cinta dejó problemas pendientes Música 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 Sin embargo en la pantalla la película da cuenta Música 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 Con esta me despido dando un dato muy curioso Música 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 Toma elisa el puñal y traspasa ese pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero y por ti voy a ser infeliz Música Música Estos ojos llorar no sabían ahora llorando triste amargura Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste, en la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que a mi amor le hiciste, nunca, nunca los sé de olvidar Yo las noches las paso velando, porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene al llegar se detiene, porque tú no me quieres a mí No hallarás amor como el primero, que fue el mío, te amó con delirio Solo guardo en mi pecho un martirio, porque tú no me quieres a mí Una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi rival Tío veneno deseaba haber sido, y clavar en tu pecho un puñal Pasar un silencioso a mi tumba, a buscar mi perdido sosiego De rodillas, Elisa, te ruego, que siquiera te acuerdes de mí Elisa, te ruego, que siquiera te acuerdes de mí